¿Te acusan de varios robos? ¿Eres responsable de ellos? No, ellos pueden acusármelo, contar que tengan la prueba. ¿Y por qué te acusan? Yo ahora mismo nada más sé que ellos me pusieron una vaina de una ventana, y una cuanta vaina, y yo no sé de qué más me estaban acusando. ¿Tú lo robaste? Claro, pero no. Es que por un año se presentaron los perellantes en contra de ti. ¿Entonces? No, que me tienen que buscar la prueba. La prueba, yo no me sigo la prueba, tú ves. ¿Pero está cometido algún hecho delictivo antes? Tú ves, yo antes era de las calles, yo no puedo decir que no, pero mientras tanto yo no he hecho eso, lo que ellos me están poniendo. ¿A qué tú te estás dedicado con eso? Yo a la carpintería con el Papa Omejo. ¿Y dónde es tu hijo? ¿Eh? ¿Dónde es tu hijo? Mi Mario Cristóbal. ¿Tú sabes quiénes te acusan y por qué te acusan entonces? No sé quién me están acusando todavía. Gracias.